¡Vamos, lindos de pie, con la cota de pie! ¡Vamos a casar! ¿Tiene el puerto rico? Hoy se te va a pasar a pensar La humildad de comprimar Hoy se te va a pasar a vivir en tu amor No te va a pasar a vivir en tu corazón Y así se te va a pasar a vivir en tu corazón ¡Vamos, lindos de pie! ¡Vamos, lindos de pie! ¡Vamos, lindos de pie! ¡Vamos! ¡Vamos, lindos de pie! ¡Vamos, lindos de pie! ¡Vamos! ¡Vamos, lindos de pie! 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 ¡Vamos La vida te diré, vida es engañó. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.